Esta noche vamos a seguir analizando lo que han sido las fiestas de San Antorín desde diferentes puntos de grupos políticos. En este caso hablamos de la formación de concejales nascritos del Ayuntamiento de Medina. Y en este caso tenemos que contar con Susana Herrera. Susana, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Cristina Blanco. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, Susana, creo que es la primera vez que visita los estudios de Telemedina, ¿no? Así es. Hoy es mi debut. ¿Y qué tal? Pues la verdad que muy bien y muy contenta. Orgullosa de estar aquí. Yo me imagino que los plenos están acostumbrados a intervenir y poco a poco vas ya teniendo más acción. Claro, vas cogiendo rodaje poco a poco y la verdad que estoy muy contenta. Sí, esa es la realidad. ¿Qué tal es San Antorín? Bueno, pues la verdad la valoración para mí ha sido buena. Ha sido buena. Ahora profundizamos. Cristina, bueno, casi todos los meses, al menos una o dos veces nos visita. Por lo tanto, ya estás más rodada en cuestiones que Susana, ¿no? En televisión, ¿verdad? Aquí estamos un mes más, Javier. Así que gracias por invitarnos a las dos hoy. ¿Qué tal San Antorín? ¿Qué valoración podemos hacer ahí? Bueno, pues yo creo que dadas las circunstancias que nos encontramos, pues un balance positivo. Pero si quieres ahora comentamos también y deshilamos un poco todo. Bueno, pues un balance positivo para las dos concejalas no adscritas del Ayuntamiento de Medina. La pregunta ya la lanzo a las dos. ¿Por qué positivo? ¿Qué habéis notado este año para dar una nota aprobada alta, por ejemplo, Cristina? Bueno, yo creo que tenemos que marcar este San Antorín 2021 dentro de la pandemia. Ya por fin parece que vamos de salida y que incluso que las fiestas ya han dejado atrás. Ya todos hemos vuelto a la rutina. Estoy pensando en los niños. Ya todo el mundo ha vuelto a su día a día y parece que las fiestas las hemos dejado atrás. El San Antorín 2021 ha sido un San Antorín enmarcado, como hemos dicho, en contexto pandemia. Y creo que se han hecho los eventos acordes a la situación. Desde aquí quiero dar las gracias a las asociaciones que han participado, a Copelín, que han sido responsables y han estado a la altura de las circunstancias. Y, como no, a Protección Civil, que han dado su mejor versión para controlar que todos los eventos funcionaran bien. Ahora bien, hay algunos contras que así nos lo han hecho llegar los vecinos de Medina, con los que hemos podido hablar. Fundamental, lo que funciona no hay que tocarlo. Las fiestas patronales son del 1 al 8 de septiembre y así deben seguir siendo. Creo que haberlas adelantado no ha sido recibido con gusto por la mayor parte de los ciudadanos. Y creo que tenemos que volver a su semana grande, que es del 1 al 8, como digo. Y también esta valoración no se puede hacer completa sin saber lo que nos ha costado el San Antorín 2021. Recuerda, Javier, que nosotras pactamos los presupuestos de este año y se pactó un San Antorín al uso. La realidad, como hemos dicho, es que no ha habido un San Antorín al uso. Por ejemplo, no ha habido fuegos artificiales, no han habido los encierros populares y tradicionales que Medina tiene. Y bueno, son dos partidas cuantiosas y ahora es momento de rendir cuentas y sacar cuentas. Y así sí hacer la valoración completa, lo que nos ha costado cada evento y cuánto va a sobrar de estos festejos. Y sobre todo, dónde va a ir a parar, dónde va a ser el destino de los remanentes si hubiera. Es importante que ahora el equipo de gobierno, en la próxima Comisión de Hacienda, rinda cuentas y nos diga lo que nos ha costado a todos los medinenses estas fiestas. Pues precisamente hace unos días aquí el alcalde nos comentaba el presupuesto y muy similar a otros años, lo que se han gastado. O sea, que no creo que sobre ni un céntimo de euro. Hombre, pues no tiene mucho sentido que cueste lo mismo que un San Antorín al uso. Si, como digo, no ha habido fuegos artificiales que todos sabemos que son costosos o no ha habido encierros tradicionales que, como todos sabemos, son costosos. Creo que lo mejor es que rinda cuentas y no hablar de un céntimo o dos, sino que saque cuentas y así ya podremos valorar si realmente este San Antorín ha merecido la pena o no ha merecido la pena. Susana, está contando Cristina que posiblemente lo mejor es no mover las fiestas. Es partidaria como Cristina del 1 al 8 de septiembre del San Antorín. Eso es, siempre ha sido así y creo que así debe de ser porque así nos lo ha pedido la gente. Estamos comentando que todos los años tenemos actos previos también. Por ejemplo, yo recuerdo la carrera de la mujer, que siempre es, o la power color, o los cortes, siempre están antes de las fiestas. Por lo tanto, siempre ha habido actividades, no solamente es de 1 al 8. Claro, pero las pre se hacen algunas cosas o se hacen otras y este año lo que se ha hecho no ha gustado. O sea que estamos hablando, Cristina, por ejemplo, del pregón, ¿no? Sacarle del día 1 de septiembre a unas semanas antes o el alumbrado ferial también, ¿no? Y hay que señalar que el pregón nos ha gustado a todas mucho. Desde la conductora Paula, que trabaja aquí en la casa como el pregonero, creo que a todo el mundo nos gustó. Fue un pregón ameno, se reivindicó, pues al final, el sentimiento medinense que al final es lo que nos remueve a todos. Pero sí que el pregón es el día 1 y es el pistoletazo de salida de nuestras fiestas. Y como bien dice Susana, pues las pre-fiestas hay que mantenerlas. Incluso se pueden hacer más eventos, pero los días señalados creo que tienen que mantenerse. Y además con más ímpetu y más ganas. Yo creo que ya crucemos los dedos y que el próximo San Antolín, con carácter retroactivo, festejemos todos los medinenses nuestros días grandes. Bueno, yo me imagino que ustedes, ambas dos, tienen una parte de poder dentro del grupo de gobierno. Porque hay que recordar que han formado parte a la hora de aprobar presupuestos, ¿no? Por lo tanto, algo puedan exigir como esa parte, ¿no? También que formaba dentro del grupo, ¿no? Bueno, cuando nos consultan, sí podemos hacerles partícipes de nuestras ideas. Pero nuestra forma de poder va a ser exigir cuentas. Porque, como te digo, estaba presupuestado todo el San Antolín y ahora tienen que rendir cuentas. El Partido Socialista acaba de anunciar que va a llevar a Fiscalía algunos de los precios de los gastos de San Antolín. En fin, nosotras no vamos a titubear si vemos alguna mala praxis o algún mal manejo de fondos. Por supuesto que por ahí, por esa senda, no vamos a transigir. Entonces, por eso te digo, en la próxima Comisión de Hacienda vamos a exigir las cuentas, ¿cómo es? Cuentas claras y el chocolate espeso. Pues que así sea para continuar apoyándoles cuando haga falta. Porque si no, desde aquí nos van a tener en contra y rotundamente en contra. Hombre, al grupo de gobierno les interesa, en este caso, al Partido Popular, pues tenerlos contentas. Porque son dos votos, pues tal y como están las cosas, fundamentales, Susana. Pues no lo sé, porque no es básicamente que nos tengan contentas o no, sino que hagan las cosas bien hechas. Si hacen las cosas bien hechas nos van a tener a favor y si no, nos van a tener en contra. Obvio, muy contundente esa apreciación. O están como creemos que tienen que ser las cosas o si no, nos tienen en contra. Así llevamos dos años, aplicando el sentido común y cuando las cosas se hacen bien apoyamos las causas y cuando se hacen en contra, pues levantamos un alto enorme y así vamos a continuar, Javier. No vamos a permitir malas prácticas y malos manejos económicos, desde luego que tampoco. En cuestión de corría de toros, ¿habéis acudido a los toros? ¿Habéis ido? ¿Qué os han parecido? Si habéis ido, si no, claro, no podéis opinar. Si no habéis ido. Yo, si quiere, este contexto no he ido, pero hay personas que me han hablado muy bien de los festejos taurinos. En general, la gente muy contenta. O sea, que sois partidarias de mantener la parte taurina mayor, los festejos mayores en San Antolín. Por supuesto, estamos en Medina para apoyar todo lo que los medinenses quieran. Independientemente de lo que nos pueda gustar o no, siempre vamos a estar a favor de lo que quieran los medinenses. En todo, por supuestísimo, siempre sí. Es más, y hay que reconocer el éxito de los festejos taurinos desde San Antolín. Y además, sin ningún tipo de grietas, la plaza de toros se ha llenado. Yo creo que sí se ha demostrado que Medina es Villa Taurina. Y bueno, pues dentro de las actividades de un San Antolín, los toros tienen mucha, mucho protagonismo. Bueno, pero, como digo, hacer un programa tiene que ser para todos. Y tenemos presupuesto y tenemos tamaño para que así sea. Por ejemplo, ¿qué incluirían ustedes en un programa de fiestas de San Antolín? Al margen de los encierros, de los fuegos, de las corridas, de esa parte mayor, ¿qué incluirían de mayores? Pues una de las propuestas que precisamente comentó mi compañera fue, ahora mismo, que el protocolo COVID te obliga a estar sentado, pues se están llevando a cabo muchas actividades de monólogos, eventos de risa, que tanta falta hace. Por desgracia, no estamos pasando por nuestro mejor momento, pero pues al final, esas actividades de ocio, más de cómico, pues creo que está teniendo mucho éxito en otros municipios y mi compañera lo propuso precisamente en la comisión de festejos. Pues, es que este año, pues el aforo al final te obligaba, ¿no? Hemos visto actividades muy cañeras, todos sentados. Parece que el cuerpo te pedía un poco de movimiento, pero por eso mismo ese tipo de actividades de monólogos que tú comentaste, espero que hubiera estado muy bien. Por ejemplo, el concepto de taburete, ¿había sido mejor en la Plaza Mayor que en la Plaza de Toros? ¿Un concepto gratuito para todo el pueblo o que pasasen por taquilla los medinenses y forasteros? Pues, yo me hubiese parecido mucho mejor en la Plaza Mayor, pero habrá que ver el presupuesto que hemos tenido, habrá que ver el dinero que nos hemos gastado y veremos. Sobre todo porque es que se pueden tener las dos cosas. Antes hablábamos de lo que se hacía años anteriores, siempre había un concierto pagado en la Plaza de Toros y un concierto popular en la Plaza Mayor. Esas son las cosas que digo, que lo que funciona hay que dejarlo y no estar inventando cosas extrañas. Y si se puede hacer controlado en la Plaza de Toros, se ha demostrado que también se puede hacer en la Plaza Mayor. Entonces, ahí es cuando hace falta un criterio unánime y objetivo para todo tipo de eventos. Pero, por supuesto, nos han trasladado, y nosotras así lo hemos dicho, un gran concierto a luz, como estamos acostumbrados, en la Plaza Mayor. Y además hemos tenido artistas muy buenos aquí en Medina del Campo. Y creo que tenemos que retomar esos conciertos populares. Este año hemos tenido a Paco Montalvo, el día 2, que es una actuación muy buena. Yo creo que es un concierto de primer nivel. Lo que pasa es que cuando hablamos de conciertos, es parte de que nos centramos en grupos de música o vocalistas, pero Paco Montalvo ha sido un concierto buenísimo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Temas deportivos, ¿han faltado alguno más? Porque hemos visto solamente un partido de ferias, ¿no? Y también pelota a mano, motocross. ¿Faltaba algo más de deporte o no? ¿Estamos servidos ya este año con lo que hemos tenido? También algunos vecinos de más edad nos han hablado de recuperar la rana, la calva, nuestros juegos, por así decirlo, más populares. Pero bueno, pues yo entiendo que para el año que viene seguro que se puede retomar todos esos tipos de deportes, ¿no? ¿O sea, cerramos el capítulo de San Antolín o alguna cosa más que quieran contar? Yo, por mi parte, suficiente. ¿Con un aprobado? Cuando rendamos cuenta, si sepamos con todos los detalles, pues seguro que la valoración será más interesante. Bueno, de momento nos quedamos con ese aprobado, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de política local. Sí que me gustaría, antes de entrar en lo que está por venir, irnos un poco a lo que pasaba hace un mes. Sesión plenaria y hay que verla en el pleno. Lo que dio de sí un comentario que efectuaba la portavoz de Medina primero, ¿no? En relación a las concejales no escritas, señora Blanco. Pues sí, pues como dices, el pleno de agosto fue telemático, luego rápidamente pasamos a las fiestas y, bueno, pues no hemos podido profundizar bien lo que pasó. Fue un pleno, como dices, muy desagradable. Vimos a la señora Algamoíno, pues fuera de sí, insultando, descalificando y dando pocas explicaciones. Creo que es lo que debería haber hecho. Ahora, cuando voy a explicarte un poco lo que sucedió, nosotras hace un mes en el pleno propusimos una moción para que el tema de los presuntos abusos sexuales que han tenido lugar en el hospital se les diera unas opciones, unas soluciones jurídicas y psicológicas a las víctimas. Esa era la moción. Lo que queríamos es brindar apoyo moral y jurídico, que nuestros servicios municipales pueden hacerlo. No entrábamos a valorar si se va a hacer justicia, no entrábamos a valorar el proceso judicial. Simplemente ha ocurrido una serie de presuntos abusos, aquí han cortado la cabeza cuatro cargos y no ha pasado nada. Y se tapa todo en la alfombra y aquí no ha pasado nada. Tenemos relación con personas que necesitan ser cuidadas y tener opciones jurídicas y psicológicas. Y como digo, son servicios que el ayuntamiento puede ofrecer a nuestras mujeres comarcanas y medinenses. Entonces, mi compañera Susana fue quien llevó este tema. Este tema, voy a recordar, todo surge porque 26 profesionales del hospital comarcal de Medina del Campo denuncian malas praxis, presuntos abusos sexuales a niñas y a jóvenes. Es un tema feo, es un tema... Pero imagínate para que 26 profesionales, que son 26 profesionales, no es uno ni dos, son 26 profesionales, deciden denunciar esto, nos consta que la vida laboral de estas personas se está complicando, no es sencilla la convivencia y bueno, pues somos conscientes y mi compañera Susana propone que este tema, el ayuntamiento sea parte activa y brinde esos servicios, como digo, jurídicos y psicológicos. Bueno, pues registramos la moción y ahí es cuando Olga Moíno llama a mi compañera para que retire la moción. Eso es. Olga Moíno no es solamente la portavoz de Medina I, Olga Moíno es la teniente de alcalde. Imagínate, la teniente de alcalde llamando a una compañera para que retire insofacto la moción, cuando ella trabaja allí, o sea, ella trabaja en el hospital pero trabaja en el ayuntamiento y solicita a otra compañera que retire una propuesta que, como digo, insisto mucho en este tema, no tiene nada que ver con el procedimiento judicial que somos muy respetuosos y que lleva su propio tiempo. Simplemente es reconocer que hay mujeres y jóvenes comarcanas y medinenses que necesitan desde ya una asistencia jurídica y psicológica y es lo único que pretendía esa moción. Entonces, bueno, ahora que te cuente Susana, como la llamó y todo lo que ocurrió, porque es muy desagradable lo que vivimos el mes pasado. ¿Qué fue lo que pasó, señora Herrera? Pues, por supuesto, porque como dice mi compañera Cristina, aquí lo único que se pretende es dar una asistencia a esas víctimas, ¿vale? Presuntos abusos a esas víctimas, sencillamente es darles asistencia. Olga Moíno me llama por teléfono y me dice que esa moción no hay que presentarla. Que no la presente y ya está. Claro, ¿cómo no voy a presentar una moción en la cual, o sea, tú vas a dar asistencia emocional a esas víctimas? Yo no podía entender nada, o sea, no podía entender nada cuando esta persona, o sea, teniente alcalde en el ayuntamiento, trabajadora en el hospital, ¿tiene algo que tapar? No lo sé exactamente, no sé qué es lo que quiere, no sé qué es lo que necesita, porque es que solamente queremos echar una mano a esas víctimas, nada más, que son personas de nuestro pueblo, comarcanas, o sea, no queremos hacer nada más, no se pretende nada más. ¿Qué está pasando? Estoy indignada, estoy muy indignada. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no voy en contra ni de nada, ni de nadie. Y por supuesto, las cosas del juzgado, son del juzgado, o sea, eso siempre, nunca, jamás, pero esa asistencia, por favor, por favor. Y luego, Javier, una vez que nosotros decidimos que continuamos con la propuesta, porque no tiene nada de malo, pues comienza el debate, y el debate, lejos de debatirse con argumentos o con razones, bueno, pues mi voto va a ser esto por esto, y lo argumento, nada, se puso a descalificarnos. Y aquí es cuando la señora Moíno, Olga Moíno, llega a insinuar que somos pareja, o sea, llega un momento en el que no tienes ningún argumento y te pones a descalificar, entre otras lindezas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no nos afecta sus descalificaciones, ni vamos a entrar en eso, lo único que queremos es que la señora Moíno rinda cuentas y explique por qué votó en contra, por qué llamó a mi compañera Susana, para que retirara la moción, y bueno, pues que hable, por qué no quiere brindar apoyo. Y también aquí voy a hacer... Un matiz, un matiz, solamente. Hay un inciso también. El próximo lunes hemos quedado ya con Olga Moíno para que valore sus fiestas y tal, vamos a intentar preguntar a ver si quien nos puede responder precisamente respecto a este tema. Y no vale decir que es un tema que está en el jugado, porque ¿cuántas veces lo hemos dicho en esta entrevista? No queremos intercedir en nada en el ámbito judicial, nada. Esto es brindar servicio jurídico y servicio psicológico a quien lo necesite, que es un servicio municipal que tenemos, que podemos prestar en el ayuntamiento. Nada más. O sea, ese argumento no es válido. Yo también me pregunto, el alcalde, ¿el alcalde ha permitido que la teniente de alcalde censure una propuesta? El alcalde, al final, en los plenos es como el árbitro. Entonces, ha permitido que nos insulte, que nos descalifique, y se ha puesto de perfil cuando le hemos cuestionado si respaldaba esa llamada. Él se ha puesto de perfil. Y me parece curioso porque ahora mismo, a nivel autonómico, hay prácticamente una unanimidad en que las cosas en sanidad no se están haciendo bien. Pero es que en el hospital de Medio en el Campo se han hecho peor. Entonces, desde aquí solicito, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, que rectifiquen. Porque lo que hicieron en el pleno pasado, que es tapar y tapar, cuando sus referentes autonómicos están haciendo justo lo contrario, pues creo que amerita una rectificación pública de su parte. Solamente obtuvieron la ayuda de Gana Medina, ¿no? Se puso de su parte en el pleno. Sí, sí, sí. Jorge Arragán contundentemente se puso a favor porque nos consta que él también es conocedor de lo que está ocurriendo. Y bueno, pues, como te digo, al final el PP y el PSOE, pues son más de lo mismo. Y a tapar y a tapar. Y a veces ni siquiera prestan atención a lo que están haciendo sus mayores en la Junta, que está siendo justo lo contrario. Así que como es de sabio rectificar, creo que es lo procedente. Bueno, pues dejamos, sí. Un inciso, Javier, sí, un inciso. Mira, porque yo lo que vi luego es que esto se quiso tapar, es como vamos a correr una cortina, ¿vale? De humo y es como, sois novias o pareja. A mí, el que diga eso, me parece, fíjate, debo decir, me parece fenomenal a mí. Porque yo hoy en día, mi personalidad está más que forjada, sé quién soy, dónde estoy, cómo, de qué manera, y hago lo que me da la gana. Fíjate cómo te lo cuento. Pero por desgracia, hay muchas personas que no. Entonces, bastante se lucha cada día para que cada uno se enamore de quien quiera. Yo siempre le digo, el amor es el motor que mueve la vida. O sea, y nadie es quien, para en estos momentos en los que vivimos, o sea, si feo es todo lo que está pasando en el hospital, o sea, que lo tapes de esa forma, me parece increíble. Y es, también quería hacer ese inciso, pero no quiero que con esto se tape lo otro. Pero, si mal es una cosa que es grave, esto me parece fatal, y quería decirlo también. Se sorprendió, se sorprendió incluso hasta el partido socialista, porque estaba en pantalla, creo que era Teresa Rebollo, y se quedó un poco sorprendida, ¿no?, con la declaración. Pues cuando no sabes ni qué decir, pues dices, pero claro, tampoco se puede jugar con esas descalificaciones. Ella cree eso, Susana es viuda, yo soy casada, insinúas eso como para qué. O sea, es que es un daño muy gratuito y muy innecesario. Mejor explica por qué estás obrando de esa forma, explica por qué vas a votar en contra, y no insultes a nadie menos por esos insultos que ya están pasados de moda, diría yo. Pues dejamos lo que fue el pleno pasado, y ahora vamos a entrar casi en lo que dentro de una semana tenemos pleno. ¿Ya están preparando algún tipo de moción? ¿Preguntas que van a llevar al pleno? Estamos muy preocupadas por la inseguridad que estamos viviendo estos días. La reyerta, el otro día que tuvo lugar en la gasolina era el exquisito, otro acontecimiento que tuvo lugar en el mercadillo. Son diferentes cosas, pero que nos preocupa. Y desde aquí quiero lanzar un mensaje a los cuerpos de seguridad y a nuestra policía local. Ya son dos años con la falsa promesa de que la RPT llega. Llega, llega, pero nunca llega. Hace poco veíamos a Paloma Domínguez que decía que ya estaba a punto, ya estaba a punto. Lo mismo nos dice a nosotros, ya está a punto. Un contrato menor que debería de haberse cumplido en seis meses, vamos por dos años. Y claro, buena parte de los funcionarios tienen su situación, pues no de estabilidad. Y ahora mismo estoy pensando en la policía. Nos consta que los sindicatos han hecho muy buen trabajo en esta nueva RPT. Han llegado prácticamente, y creo que todos, a un acuerdo. Yo ya no sé qué está haciendo el equipo de gobierno para dilatar más esta aprobación. No lo sé si realmente hay una voluntad de que lo quieren aprobar o no lo quieren hacer. Y están buscando excusas para no hacerlo. Pero es momento ya de que se sienten y diga la señora Paloma Domínguez, el alcalde o quien sea del equipo de gobierno, ¿cuándo vamos a implementar la RPT? La RPT, recordemos, que es la relación de puestos de trabajo. Y hago especialmente mención a la policía local, pues porque están trabajando bajo mínimos. Creo que en breve van a habilitar seis plazas a mayores. Pero bueno, necesitamos una plantilla al completo para hacer frente a lo que está ocurriendo. Que al final están viniendo delincuentes. Y hay que tener una sensación de seguridad que es la que siempre hemos tenido los vecinos. Y por desgracia, ahora mismo no se está sintiendo así. ¿Se va a ir como moción al pleno o va a ser como preguntas a grupos de gobierno? Lo estamos valorando. Pero igualmente, otro de los temas que tenemos presentes es el tema de la apertura de la piscina municipal. Javier, esto ha sido un despropósito. Yo no sé, ya es hora de que alguien admita sus responsabilidades. Prácticamente un año y medio, con la piscina cubierta cerrada, nos enteramos que la van a abrir sin haber hecho las mejoras oportunas. Pero hay que dar toda la información. Hace un año, en el pleno de noviembre del 2020, se aprobó un importe de 700.000 euros para transformar totalmente la piscina cubierta. Imagínate, va a ser yo creo la inversión más importante de esta legislatura. 700.000 euros. Ya están aprobados. Ya están asignados. No han ejercido ni un céntimo. Hemos tenido la piscina cubierta cerrada, vecinos se han tenido que preparar sus oposiciones para bomberos, para policías, sus oposiciones en la piscina de Tordesillas. Vecinos que tenían problemas de salud, lo mismo, se han tenido que desplazar. Y ahora vuelve a abrir sus puertas sin haber hecho las modificaciones que estaban propuestas. Entonces, si se estaba pendiente de una subvención, quizás lo suyo hubiera sido no cerrar la piscina y esperar a que se decidiera. Entonces, ¿quién decidió que la piscina se cerrara? Pues tendrá que dar alguna explicación y tendrá que admitir sus responsabilidades, porque no se han hecho las cosas bien. Me comentaba hace unos días un técnico, dice, va a ser ahora peor, porque una vez que se arranca toda la maquinaria, y todo lo que es la piscina, ya verás cómo va a dar problemas, porque se ha deteriorado mucho más en el tiempo todavía. Dice, de haber estado abierta, seguramente no hubiese pasado nada. Pero ahora, volver a poner todo el movimiento, dice, igual a lo mejor en 15 días tienen que cerrar otra vez, porque no se va a poder llevar a cabo. Logísticamente y económicamente. O sea, tiene una complicación también en cuanto a presupuesto. Seguro que echar a andar, como dices, unas instalaciones ya cerradas, nos va a tocar meterle más dinero, cuando en breve tendrán que volverlas a cerrar. Porque tenemos, como decimos, pendiente esa obra por valor de 700.000 euros. O sea, que dentro de nada tendrán que volverlas a cerrar. ¿Quién ha decidido que este servicio se cierre? Tendrán que dar la cara, tendrán que admitir responsabilidades, porque no se han hecho bien las cosas. Seguramente que los vecinos se pueden preguntar, y cómo ustedes dos, en este caso las consejeras no adscritas, o el resto de la corporación, no saben de dónde parten ese tipo de órdenes. Pues, por formar parte de la corporación, deberían de saber de ustedes. Nadie sabe. Hablas con el PSOE y tampoco sabe quién ha dado esa orden. Creo que tampoco sabe la Gana Medina quién ha dado esa orden. Pues, como no se sabe quién ha dado esa orden, vamos a exigirlo en el pleno, que dé la cara, y si no, bueno, pues nos tocará, pues no sé, pues alguna compadecencia. Pero al final la burocracia, burocratizar los temas, es un poco tedioso. Yo creo que alguien tiene que admitir su culpa y en consecuencia orar. Pero bueno, muy mal, y ahora mismo, como bien dices, ya te encuentras a muchas mamás que me dicen, ahora por fin vamos a poder meter a nuestros hijos en los cursos. Y lo dices con miedo, porque los técnicos, como bien vaticinan, probablemente no vaya a ser sencillo reactivar todas las instalaciones. Hay otra obra, que son las butacas del auditorio. Tampoco se han cambiado, ¿no? No, y ahora que, mira, aquí tengo yo un pequeño índice y la calle Logroño, que también estaba presupuestado. O sea, son inversiones que desde el mes de noviembre, ya hace un año, está el dinero ya destinado. Afortunadamente, este año hemos podido ejercer los remanentes de tesorería y se van a poder hacer muchas cosas, pero no están yendo las cosas como deberían y no están yendo con la agilidad que deberían ese servicio. Y aquí voy a aprovechar una vez más para decir que 12 concejales, que son 8 del Partido Popular más 4, me doy una primero, son muchas cabezas para el trabajo que se está viendo. Y hay que hablar en plata, Javier. Estamos diciendo un montón de grandes obras ya presupuestadas que no están viendo la luz. Entonces, que se reorganicen como quieran, pero que empiecen a dar resultados. ¿Puede ser, por ejemplo, urbanismo? La concejalía que no está tirando del carro, porque estamos hablando de calle Logroño, que es urbanismo. No, boteca del auditorio, que creo que también. La piscina climatizada o cubierta también. Es urbanismo, por ejemplo. Bueno, pues tenemos urbanismo y luego tenemos también una concejalía de festejos taurinos, otra concejalía de nuevas tecnologías. Si lo mismo hay un cuello de botella en una, pues que se pongan varios a ayudarla. O es mejor inventarse concejalías que no tienen tanto peso ni tanta importancia. O sea, que se podrían llevar desde festejos o se podrían llevar desde otras concejalías. Si ahí hay un problema, pues que el resto colabore. O qué, son 12 personas, cada uno tirando por un rumbro, cada quien en su sillón, y da igual si la calle Logroño va o viene. Pues son proyectos muy importantes, que lo mismo, lo mejor sería que entre todos se reorganizaran. Yo no le voy a decir al alcalde cómo se tiene que reorganizar, pero son 12 personas que no están sacando temas muy importantes para Medina. Y que llevan un año ya con el dinero. Es que la excusa de que no hay dinero ya no existe. El dinero lo tienen. Ahora tienen que dar los resultados pertinentes. Señora Herrera, ¿qué tal está Medina en cuestiones de limpieza? ¿Cómo lo ve usted? ¿Los vecinos hacen algún tipo de comentario o no? Bueno, pues en cuanto a limpieza, lo que yo veo de los vecinos están contentos. A la hora de las calles, a la hora de... Bueno, a ver, un poquito de cal y un poquito de arena. La limpieza de las calles, muy bien. Y eso sí que es verdad. Que está todo muy bien y muy limpio. Pero me han dado una queja, muy curiosamente, me lo ha dado una persona que tiene un familiar ciego. Me ha dicho que quién ha pensado cuando han puesto las papeleras. Porque dice que es que tenemos, y esto es muy serio, o sea, lo que estoy hablando es muy serio. Dice, vamos a tener que reaprender otra vez. Dice, ¿por qué un ciego con un bastón se las lleva todas? Dice, es que hay sitios en los que las han puesto unas detrás de otras, con lo cual no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, en cuanto a cómo está Medina, está bien y está limpio. Tanto igual que en exceso las papeleras una detrás de otra. Es que hay que poner no sé cuántas miles de papeleras, ¿no? Hay que ponerlas... Pero que piensen en personas con minusvalías. Porque es cierto, ¿eh? Lo que te estoy hablando, Javier. Sí, iba a aportar usted algo ahí. Le he visto que iba a intervenir. No, bueno, que también, es lo que decías, tenemos... ¿cuántas por vecino? Creo que cinco tocamos, ¿no? Bueno, pues es un sinsentido de uno de los contratos más importantes. Creo que son ocho millones de euros. Y bueno, pues sí, qué negociación, qué contrato hicieron. Que ahora mismo, como no saben dónde poner las papeleras, las ponen todas seguidas. Pero bueno, agradecidos de que por fin, después de un año y medio, hayan llegado las papeleras. Y creo que son de una calidad aceptable, ¿no? Y medio y medio. Nos temíamos que al final nos dieran otras peores. Pero yo creo que la gente está satisfecha con la calidad de las papeleras. Estamos viendo las calles también, que se están asfaltando, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y ahí, eso hay que decir que lo están haciendo bien. Recuerda que en nuestro pacto de presupuestos están las ayudas y pymes, que ya están dadas. Y ha sido un éxito de concurrencia. Y también ese plan de barrios, que puntualmente le damos seguimiento y vemos que van a buen ritmo con la pavimentación de las calles de Medina. O sea que según ustedes, lo que se está cumpliendo es el pacto de concejales no adscritos, Partido Popular, con los presupuestos, ¿no? En cuanto a las dos partidas que nosotros negociamos, sí. Sí, sí. Hay que continuar, Javier, reuniéndonos, porque a veces se duermen en los laureles, pero sí, los vecinos nos hicieron llegar sus necesidades, elaboramos un documento y el concejal de urbanismo lo está dando seguimiento. Lo único ya sería conocer el tema de las fiestas, que es un poco el presupuesto de fiestas, que es lo que van ustedes ahí a poner el foco, no de atención. Pues claro, hay que ser quisquillosos con el dinero de todos. Susana Herrera, Cristina Blanco, muchísimas gracias y vamos a ver qué pasa el pleno del próximo miércoles, esta semana, no, la siguiente, último pleno del mes o pleno del mes de septiembre, a ver qué puntos van adelante y a ver si vuelve la tranquilidad al pleno, ¿no? Pues esperamos. Va a ser ya presencial, por lo tanto, mejor para todo el mundo, porque lo que deseamos, ¿no? Estar ahí en el salón de plenos, que no telemático. Yo creo que todos estamos ya deseando la ansiada normalidad en todas las actividades y responsabilidades que todos tenemos, así que ojalá, como dices, el próximo pleno sea presencial y con ello llegue toda la normalidad para todos. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti.